Alex, me vas a perdonar, pero con todo respeto no tienes ni idea, ahora aquí, no tienes ni puñetera idea de lo que va el tema Chicos, ya lo sé, me lo habéis estado pidiendo continuamente desde que estamos analizando a Chocas, TheGrefg, yo, Juan, el Rubius jugando a Elden Ring por primera vez Así que hoy le llega el turno a Alex el Capo, de una forma un poquito más extendida a lo que vimos en su combate contra Malenia Vamos a analizar la primera vez de Alex el Capo en el comienzo de este juego Y tranquilos que más adelante vendremos con la segunda parte, con el final del mismo Aunque puede que en este vídeo haga el final también, o por lo menos los jefes finales, para ver cómo se desarrolla su habilidad de jugador Ya sabéis que Alex el Capo tiene todo un no-hit en Sekiro, de hecho lo subimos aquí al canal también Es decir, que creo que se conoce un poquito la fórmula, pero también es cierto que Sekiro tiene una jugabilidad diferente a lo que es un Souls tradicional Por lo que puede que eso le juegue una mala pasada Igualmente vamos a ver el comienzo, como digo, vamos a ver qué clase se coge Los primeros jefes, primeros enfrentamientos, a Margit, que ya creo que lo tiene dominado porque él jugó la demo, jugó la beta que dejaron probar al principio Pero a partir de ahí todo será nuevo para él Así que a ver qué tal Vamos a darle cañita A ver, esto es una cosa que nunca he hecho con los otros streamers De ver qué clase se cogían No, no Es importante esto, eh Pues sí Diréis, ¿por qué es importante a creer una personajilla femenina con voz de adulto? Es horrorosa esa voz cada vez que le pegan Algo así En serio Es, que se lo cambie por favor Clase, ya os digo yo No he visto nada, no he visto nada Clase se va a coger o profeta, o samurai, o agante Una de esas tres De los territorios del cañaveral Podrían haber metido a China Claro, claro Un poco de gratis, ¿no? ¿Por qué no? Con katanas y arcos largos Katanas Recuerdo Samurai Vale Bueno, buena clase Un velaio incrustado con ámbar carmesí Aumenta la vida máxima Semilla dorada Una luz dorada de la gracia reflejada por los ojos de los habitantes de las tierras intermedias Se utiliza para obtener muchas runas Semilla dorada O sea, te puedes poner runas de golpe y subir de nivel, supongo, ¿no? Vale Dicen que refuerza los viales sagrados O sea, mejora las curas en general Pero igual es durante un rato ¿Es una magia? Mira, esto es una invocación Ay, no sabía lo que era Diablillos colmilludos ¿En serio va a pasar de la semilla? Tres extraños tarros agrietados que de alguna forma se regeneran solos A que se coge esto Un recibiente para objetos arrojadizos Ah, puedes guardar objetos arrojadizos A que se coge esto Dos llaves de piedra con forma de espada Capaces de romper Ah, las llaves Vale, esto lo di en una preview del... El que yo llamo batividilla Las llaves de piedra son como las... Como las piedras de farras Farris Las del Dark Souls 2 Farras y farris Farros Pero bueno De farris puedo entenderlo, ¿no? Por farris Y creo que se pueden usar justo al principio Así que igual me lo voy a pillar, ¿eh? Fíjate lo que digo, ¿eh? ¿En serio? A ver, no está mal, no está mal Cantilla base No está mal, no está mal Lo veo bien Pero me resulta curioso Que no he cogido la semilla dorada Bueno Este es el... El personaje yo que voy a utilizar entonces Haces clases samurai, muchacha Con voz de adultos Te vas a arrepentir Pero bueno Lo veo bastante bien Bastante, bastante bien Al final es una clase Bastante bien balanceada Con su katanita Que mete sangrado Así que bueno Y tiene un arco para ataque de distancia Muy buena elección A ver lo que pasa Cuando llegue a este jefe Porque este jefe No lo... No estaba en la demo Así que Vale A ver la forma que tiene de jugar Y a ver lo que pasa cuando lo mate Porque seguramente lo va a matar Obviamente Está hecho para que te maten, Alex Juega muy defensivo el tío también Me gusta Madre de Dios Los ataques que tiene No sabes que este está hecho para Para reventarte ¿Cómo? Ah, vale Correr es mantener Está haciendo el control ahora ¿Cómo se nota? Madre del amor hermoso Bueno, pues ya está Jajaja Los que se tengan que hacer rano hit A este le tienes que matar, eh No, no tienes por qué Esto es un poco como el Isshin De, no, el Genichiro Sí, pero no, no tienes por qué Para el rano hit Cuenta con tirarte directamente Cuando empieza el combate Y GG Es lo bueno que tiene Al fin y al cabo Me resulta muy curioso esto, chicos Se nota cuando alguien Más o menos conoce la fórmula souls A cuando no Cuando no, normalmente Se suelen tirar a saco Por los enemigos A por los jefes Pues obviamente creyendo Que en el tradeo Tú vas a ganar Pero los que ya han jugado en soul Fijaos como juegan Muy, muy defensivo Muy a la espera Muy a ver A verlas venir Nunca mejor dicho Así que me mola Me mola muchísimo Con esto Alex aquí obviamente No sabía que este jefe Se puede saltar totalmente En tema de no-hitter Lo que hacen es que Cuando aparece la barra de vida Se tiran al vacío Y ya está Eso no cuenta como hit Así que bien Quiero verlo Porque además Cuando llegué aquí la otra vez Tenía la magia del rayo Y todo el rollo Porque llevaba otra clase Pero yo no tengo nada, eh Es 100% Melee Me va a poner que flipas Verás tú Verás tú Los delays Con una clase a Melee A ver O sea, que se lo pasó Con el clérigo realmente La primera vez Con el rayo Y se tenía un rayo Este tío no es ninguna broma, eh Y ya verás Y ya verás Es así, parece un tío Como un viejo, ¿sabes? Hombre, tiene su edad Y es súper rápido Recuerdo que te atacaba Desde lejos Y que tenía un montón de combos Un montón de timings Era súper rápido Yo no soy rápido, eh Un montón de timings Espérate Espérate Para ir a agilidad Venga Un chiquito, tío A ver Cuatro viales Está bastante bien Katana Escudo que me lo quitaba ya Siento parar aquí, chicos ¿Por qué esa manía De con el samurai? La clase samurai, eh La clase samurai Creo que tiene esa maldición Todos los streamers que he visto Todos portando el escudo En la espalda Y ninguno la utiliza Para absolutamente nada Solo para llevarlo en la espalda Porque siempre Todo el mundo Lleva la katana a dos manos Es decir Quítatelo Y ganas peso ¿Para qué quieres llevarlo? Dirás Bueno, en alguna ocasión Lo mismo lo utilizas Situacionalmente Nadie lo utiliza Nunca Por favor Ninguno De los que he visto Lo lleva Ninguno Simplemente lo tiene en la espalda Sumándole peso Ya está Digo Dicho queda Dicho queda Tienes un delay De tres meses Ahí está El buen delay Bien Ataques fuertes así, Alex A este si la pica sangrado La cola Me he acordado ahora Cuando me he puesto a su espalda Me he acordado La cola, tío Y luego saca el martillo Y todo Adivino Tiene desenvainar Ese ataque es muy bueno Muy fuerte Deciros que lleva unos cuantos Trice Bastantes Trice Para lo que yo esperaba Le está costando Margit Muchísimo Y eso que he empezado Con los primeros Trice que he visto He dicho Buah Esto se lo hace a la primera A la segunda A la tercera Como mucho Porque le va pillando el hilo Pero lleva Lleva un porrón Detrás Y no hay forma La segunda fase Le cuesta horrores Y el caso es que juega Relativamente bien Pero creo que la katana La velocidad de la katana Lo está penalizando mucho Y eso que la katana Es rápida Pero no tan rápida Como para Para su forma de jugar Vale Va bien Ahora va perfecto Ya ha pillado el hilo De la ceniza de guerra Muy bueno Como veis Quita muchísimo Muy rápida de casteo Uff Entra en segunda fase De una forma épica Ese hitbox Ese hitbox Es malísimo Vale El ataque que clava El palo al suelo Es malísimo El hitbox Mira que lo tienes Alex Que lo tienes Venga 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 Tiene que ser más agresivo El tío Con esta katana Que vaya entrando Los sagrados Tienen que entrar Continuamente Tienen que ser agresivo Pin, pan, pin, pan, pin, pan Y juega muy a la defensiva Yo creo que este arma No es para Alex Creo, eh Por ahora Lo mismo luego aprende Ese ataque apenas Me lo ha hecho a mí nunca Ese justo El de pegar el palazo Así Casi nunca me lo ha hecho Venga, pa, pa, pa Bien Segundo Bien, bien, bien Buenos reflejos Pero veis Pega muy mal Alex Ese tío El putiazo con la Ahí va No digo que juegue mal Digo que con la katana El putiazo con el garrote Tío No sabe exprimirla todavía Ahora Pon Y pégale Pon Y pon Ya está, ya está, ya está Ya está Bien 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 Oye, oye El tío Contra los timings de lujo Y si no sé Qué estoy haciendo Me deja por Venga Ya lo tiene Ya sí Ya lo tiene O sea No me vengas Le queda un vial Yo creo que tiene sobra Ahora Una y dos Una Dos Pégale Si le entra un sangrado Lo mata, eh Ya Venga ya No pasa nada No pasa nada Pégale un toque y vete Uno y vete Nada Sigue pegando dos Que te arriegan mucho Si pegas dos ahí Uno, dos Muy bien Se lo hace ya, ¿no? Alex Venga Píllale Ahora, ahora, ahora Ahora Pero ¿por qué pega fuerte? Pega normal, tío Que le quedan dos toques Un sangrado Ya está, un sangrado Está muerto Bien Ahora es esperar a que haga En este momento Por ejemplo, ahora Uno y dos Y pegas Uno Dos Y ahora pega dedo a golpe Ya está, dos Y ya está No Le queda un toque Venga, esquiva, esquiva, esquiva No 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 puede ser Pensaba que He sido grido, tío He sido puto, gridi He sido puto, gridi Le he visto con poca vida Y me he tirado como un animal, tío Me he tirado como un hijo de la gran puta Me he tirado como un perro, tío Merecidísimo, vamos Oh Merecidísimo Estos tries a los que dices Me lo merezco por hacerlo mal Ahí lo entiendo Ahí lo entiendo totalmente ¿Lo haces mal? ¿Tú? ¿Te sientes tan mal contigo mismo Que dices Es que me merezco esa muerte? Me la merezco Otra sensación muy souls, eh Muy souls, muy souls Podría haberlo matado en la anterior Cuando le ha pegado un combo de 2 Merecidísimo el cuciazo que me ha llevado, eh Merecido Por gridi de mierda Si le llega a pegar un combo de 3 Lo revienta Un combo de 3 Simplemente otro golpe más Y por esperarse Ahora sí Ahora es cuando, ahora es cuando Toma Critiquín Muy bien Ya estás viendo que la ceniza de guerra de este arma Merece mucho la pena Así que dale cañita Otro ataque fuerte con la katana Y dale Y dale Pasa igual que con el chocas y el paso de ese hueso, eh A ver, ya digo Cada uno juega como quiere Tampoco es tan malo ese ataque Simplemente digo que Cuando lo ves así Venga, no pasa nada Cuando lo ves así dices Dios No lo vuelvas a hacer en tu vida eso Que te está penalizando mucho Bien, bien Bien, bien Bien Perfecto O sea, es que ya Ahí está Los combos potentes se los esquiva fácil Ese es el Creo que el peor combo que tiene Es ese Y se lo esquiva fácil Este es el más fácil 1 y 2 1 2 Y métele castaña ahí Ahí le puede meter 3 Yo normalmente lo que hago Es valorar cuando Hace un combo Cuántos golpes Cuántos golpes le puedo meter Antes de que él reaccione Siempre lo hago No es Le meto 2 y ya me voy O le meto 1 y ya me voy No, no, no Siempre Me arriesgo a recibir un golpe extra Pero saber que hasta aquí Puedo llegar Oh, no lo sabía Me he metido en el aire Pero vas muy bien Eso es muy útil Es muy, muy útil Ya lo tienes Ya lo tienes Qué guapo está siendo esto, chaval Y es Margit Es Margit Es el primero Pero me esperaba Alex Cómo decirlo sin herir La sensibilidad de nadie Con todo el respeto del mundo De verdad lo digo Me esperaba Alex Que como jugó la demo Este jefe ya lo había hecho Y él sabe jugárselo Souls Me esperaba que este Le iba a costar un try y dos Como mucho Porque ya se lo había matado Antes en la demo Y le está Le está poniendo contra las cuerdas Porque lleva bastante Bastantes tries No pasa nada O sea, el normal Es Margit Se puede complicar mucho Pero yo creo que es que Porque no se siente cómodo Con su Con su Con su build Podría ser matado ahí Pero bueno Venga, dos toques más ya No Me pica el fuerte Ya está muerto O sea, lo tiene muerto Lo tiene muerto No creo, ¿no? Lo tiene muerto Es un toque Es un toque Un salto y ya está Tu casa Además, me lo he sacado rápido He hecho la primera Ha habido un momento Que iba no hit Ha habido un buen rato De la pelea Ha habido un buen rato De la pelea Y iba totalmente no hit Maravilloso Primer combate Se le ve cansado Se le ve casi sin ganas Primer combate Sorprendido me hallo Para mal No pasa nada No hay ningún problema Pero yo pensaba Que se lo iba a hacer Casi a la segunda O tercera Como mucho Y le ha costado Telita, telita, telita Y encima No es lo que le haya costado Que a todos nos puede costar Sino que veía a Alex Como incómodo Incómodo al pegar No sabía cuándo pegar Muy No defensivo Sino Dicho claro Acojonado Muy acojonado No sé Lo veía como que no tenía No confiaba en sí mismo ¿Me entendéis? A ver el próximo jefe Bueno Próximo A ver que tal se le da La siguiente zona El próximo jefe La vida Creo que en Dark Souls 1 Creo que cuando me lo pasé La primera vez o algo así Jugué súper Mucha vida Y escudo Y no sé qué Y era un coñazo tío Porque es que Te lo bloqueabas todo Y al final ganabas Porque tenías tanta vida Que entre vidas y estus Ganabas ¿Sabes? Quieren ponerse handicaps Ahora tengo tan poca vida Que me tengo que Tengo que aprender a esquivar Es que no me queda otra Está sacrificando Un momento Está sacrificando vida Totalmente vigor No sé por qué Cuando en Elden Ring Es tan necesario Al fin y al cabo Ya sabéis Es totalmente necesario Y el tío va Se va poniendo Mucha resistencia Para tener mucha estamina No sé si Porque cree que el samurai Tiene que ser así Pero está Vamos Está sufriendo lo más grande Ha estado explorando Únicamente Lo que habéis perdido Es que ha estado explorando Explorando, explorando Ha llegado al río Einzel Y mirad dónde está Mirad dónde está En fin Mirad Ojito cuidado Ha matado a Godric Le ha costado también muchísimo Eso es cada uno A mí es que me gusta jugar así A ver Obviamente cada uno Que juegue como quiera Y ahora se ha metido Contra el soldado Draconeado de Noxtella Este coña Este coña Que estoy aquí O sea No ha avanzado nada más Que lo de Godric Se ha puesto a explorar El mundo abierto Eso está muy bien La verdad Le sigue tomando El gustillo a la katana Se ha quitado el escudo Por fin Ah no lo he visto No lo he visto la vuelta Lo he esquivado todo perfecto Menos eso Muchísimo Le dura dos toques O sea Un combo de dos Y está muerto Alex Madre mía Pero el sangrado El sangrado es demasiado El sangrado es que está demasiado OP Eso de que quite porcentaje de vida Tío Es que con un personaje de nivel 10 Ya puede reventar jefes Con el sangrado Cuidadito Que ahora va a explotar Vámonos Empieza la pelea de verdad Empieza la segunda fase Empieza la segunda fase Ese dragón me gusta mucho Pero no se ve en muchas En muchas series Vete de ahí Yo no sé cómo ha pasado eso Pero ha pasado Verá, verá, verá Espera esto Acércate ya por Dios Que va a seguir dando por saco Y me encanta Es un jefazo increíble Y toda la gente se lo salta Realmente Venga Me tiene muy bien Vale, hace vuelta también Perro No me di cuenta, tío Le podría haber dado una y rodar Y él le ha dado dos Lo siento Pero aquí Si hay que decirle Alex Súbete el vigor Súbetelo No busques handicaps Lo tenemos Estamos ahí aprendiéndolo, eh Lo que pasa es que es eso Si me mete una Me cuesta curarme Luego tengo que buscar hueco Para curarme O me mata Te one shotea Y creo que tiene un ataque Que me mata directamente Pero Es que creo que en el Den Ring No vale la La estrategia De Llevo un personaje X Y voy a buildearme Con respecto ¿Y a pegarle si solo tengo un hueco En el ataque del RT? Puede ser El fuerte No te merece la pena Con la katana Sí, sí, si no estoy full vida Me mata directamente Sí No te merece la pena La katana El golpe El golpe lento Es muy lento Y no es tan fuerte Como pegar dos normales El tema de lo que decía De buildearse un personaje Con respecto a la clase ¿Qué es? Es que no puedo fallar eso, tío Es que si no puedo tarjetear Ahora Vale, pues no Fuera ahora Uf, Dios Lo estaba viendo venir Mira Incluso los hechiceros Los astrólogos Se buildean con Con vida Con vida y con vida Cuando se supone Se presupone Que un hechicero No suele buildearse vida Ataque mágico Ataque mágico Mana Ataque mágico ¿Por qué? Porque pasa esto Pasa esto ¿Creéis que vais bien? Yo como un animal Quería probarlo del RT Pero es que la animación Del RT es un poco Lenta Larga, tío Claro Igual para esta pelea Me viene mejor ir A una mano Por el sagrado Puedes probar Pero que el RT No te va Pero con una mano Es un poco más rápido Entonces No hagáis esto Bullearos vida siempre Que siempre va a ser bueno Siempre Para cualquier clase de enemigo Y así tengo Tengo estamina de sobra Para En Dark Souls No era tan así Un R2 A una mano Y círculo después Igual con eso Puedo escaparme Es ver Cuánto puedo castigarle Sin que me puto madre Incluso Incluso en Bloodborne Tampoco era tan así Pero en Elden Ring Han hecho este juego La boca es como un Eva Tiene la boca como los Eva Cuando se ponen en modo verse ¿Qué dices tú? Bueno, sí, puede ser No Es pincho el R2 Y no le pegas así Y encima es que Por un ataque fuerte te mata Es que no Es que no No, es que así Ni siquiera disfrutas Los combates Y no puedes tener Una estrategia bien definida Porque los combates Se vuelven injustísimos Injustísimos Vale, ese va con delay La vuelta de ese va con delay Y podréis decir A ver, Acre Aquí podréis decir A ver, Acre Hay gente que se lo pasa En No Hit Luego eso de que No tenga vida O tenga Da igual Sí, vale Pero la gente Que se lo pasa En No Hit Estamos hablando de alguien Que está en su primera vuelta Al juego Donde tienes que disfrutarlo Tienes que idear la estrategia Para tu personaje También buildearte De una forma En la que te permita avanzar De una forma Cuanto menos óptima Así Lo que haces es eso Es que no avanzas bien Que los combates Suelen ser injustos Pero porque tú Lo estás haciendo fatal Suelen ser súper injustos No sé qué opinaréis vosotros Pero a mí por lo menos Para una primera vuelta Primera vuelta Me parece un gran error No buildearse con vida Luego ya Si quieres Haz lo que quieras Métete en No Hit Con cero de vida Y con la espada recta corta O la espada rota incluso Lo que quieras Pero en una primera vuelta No lo hagas así Porque lo vas a sufrir mucho Mucho Demasiado Me maten Y tengo que volver a pasar por aquí Me quiero Me quiero morir Ay Lucaria Cómo lo estás Lo estás sufriendo mucho Ay mi madre Si hay un boss Vale ahora que pasa el corriendo Entonces Hay un boss aquí No sabe No sabe Lo que le espera Con el perrete A ver A ver qué tal se le da Ha matado al dragón de Noxtella De una forma muy normal Muy típica Por eso no lo he quitado No lo he subido Porque ha sido muy aburridilla Por así decirlo No quiero hacer un vídeo De tres horas Ya sabéis Así que Vamos a ver Cómo lo hace contra el lobo Y contra nuestra queridísima Renala A ver Es un bicho muy muy rápido Ay dios El perro ese El Sif Si el Sif Verás Buenas Verás Vale Ostras Tamajes Dios De cuatro toques Tienes Tienes vial de médica De maná Perdón Te mata Te mata Vale Me iba a curar Tío Lo hace de cuatro toques Con la leche y la ceniza ¿Veis lo que es el desenvainar? ¿Merece la pena hacer el ataque fuerte O el desenvainar? Decidme Contra enemigos rápidos No puedo hacer ese ataque Quita mucho Pero no puedo Tarda mucho O sea Aparece rápido el ataque Porque lo que es el daño Lo haces pronto Lo que es la parte de daño Lo haces pronto Pero Es que tarda un montón En volver a recuperar O sea Tardas mucho En recuperar el control Del personaje Pero si sabes tener timing Es muchísimo mejor Tardas muchísimo Entonces tengo que pegarle normal Es muchísimo mejor Que el ataque fuerte El ataque fuerte Tardas muchísimo En meter el daño Y muchísimo en recuperarte O sea Que si sabes controlar El desenvainar Destrozas literalmente Destrozas Creo que es un ataque Creo que está la primera versión Del Dendring Que estaba demasiado Ultra OP Por eso la vela lunar Era tan sumamente potente Esa katana A ver si se lo hace la segunda Yo creo que se lo puede hacer Porque vamos Sigue sin subirse Sin buildearse vida Es que le causa Lo hubiese matado ahí Lo hubiese matado ahí Por no buildearse vida No está utilizando No sé si es el arco único A que haces magia también Claro Uno Dos Tres Pégale Joder Va a robarlo Pero Dice no lo voy a hacer Pero lo está haciendo Uno Bien Claro Bueno Lo que se está arriesgando Cúrate por Dios Una Claro De un De un vial Se ha arriesgado Horrores Yo no sé cómo le ha salido Muerto Uh Muerto Ahora sí Muerto Muerto Digo Muerto Alex Muerto el loco Va fatal de vida Tío Lo ha jugado muy bien Porque tiene muchísimo daño Pero va fatal de vida Este tío no es muy fuerte En general Es muy rápido Porque aquí Yo no voy muy subido de nivel Ni mucho menos O sea La mayoría de peña Acaba el primer O sea Pentormenta Nivel 35 32 34 35 Yo voy a nivel 42 Creo que es Pero es que yo voy mucho más adelante Me he matado ya al lagarto ¿A qué los acordáis? El dragón de fuego Con la espada Y tal Yo ya lo he matado A ese tío Sí Coño Que estoy aquí tío Que yo estoy aquí ya ¿Sabes? No os habéis perdido nada Pero que sí Que se lo ha cargado De una forma normal Por así decirlo Y por eso ahora viene aquí Va bastante bien de nivel Bastante bien No voy a decir sobre el leveado Que me matan Pero va bastante bien de nivel Y está metiéndose de estresa full O sea que al final Tiene muchísimo daño Pero Mirad por cierto Para el que se lo esté preguntando Su build Es que va 40 de estresa 20 de vigor 20 de vigor Aguante 20 Bueno Fuerza la ha dejado al cero Básicamente a 12 O sea Está full de estresa Básicamente es una build Full Enfocada a destreza Normal que reviente Con la katana Pero aguanta un toque De a veces De un golpe O sea Algunos jefes De un golpe lo matan Lo deletean No lo veo bien La verdad No lo veo bien Cada uno que juegue como quiere Pero Regulín No sé qué opinaréis vosotros Pero para mí Regulín Ya está No pasa nada Te viene un boss Un boss de verdad A ver lo que pasa Cuando entre en segunda fase Esto es un poco Los archivos del 3 ¿No? Sí Mezclado con Yo que sé qué Archivos del duque La waifu tú Esa es la cara que tengo yo Es mi cara de sorpresa De la situación que está pasando A ver Un poquito creepy Esto no sé En teoría tiene que ser creepy Pero Cuidado Está pensando Son clones Son iguales Chitón Pichoncita De Stranding Sí, ¿verdad? Parece, ¿no? Esto de renacer Y tal Es rollo Bloodborne Que flipas Hombre Tiene un Tiene un cierto Saborcillo a Bloodborne Y sobre todo En su segunda fase Bueno A ver si pillas La mecánica rápido A ver si pillas La mecánica Su primera vez Ya sabéis Lleva el Lleva el casco El yelmo Espera, espera Suelta Tenío Creo que hay El candelabro O sea Va fatal Esto como los diáconos Sí Ha pillado rápido La ha pillado rápido No sé Esta Will A mí no me cuadra Pero no pasa nada Si es efectiva Al final A ver cómo Si se le hace Arrenada rápido Sí, se está rompiendo Sí Métele castañas Ahí ¿Sí o qué? Spameo de R1 Spameo de R1 Hasta que le entre sagrado Bueno, también eso vale Es que al final La ceniza De guerra Esto está demasiado cheto Mira Me da para otro No me ha dado tiempo A pegar uno más Casi Spameo de R1 Lo tiene bien por el sangrado Pero con la ceniza Es que Es que está demasiado Es que esto no es normal Lo que quita esa ceniza Y si controlas un poquito El timing La ha pillado fácil A ver A ver, a ver, a ver Qué miedo me da ¿Cuánto se ha matado? Tres Miedo me da Son tres Ahora cuando he hecho Segunda fase Que es de verdad El combate Voy a ir parándote Venga Lo que pensamos todos Es que cuando cae Explota y te da Te pega Entonces siempre te quedas Muy, muy alejado Te da miedo Otro ataque fuerte Qué pesadilla Alex Con los ataques fuertes En serio No lo hagas más En tu vida Para eso tiene la ceniza Es el mismo concepto Que los Es el mismo concepto Que La fundación Francisco Franco Del Dark Souls 3 ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Eso me lo explica? ¿Qué ha dicho? Sí, diácono ¿Qué? La fundación Me lo tenéis que explicar Los diáconos Son lo mismo Pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué? Es súper fácil O sea, ya No es que quiten mucho o poco Es que es muy fácil Claro, porque ahora viene Normal Igualmente una Renala A la que puedes acercarte rápido Con esa Katana Como vas ahora mismo Es que claro Se ha hecho el Weaver De Ojo Se viene Para acceder a Altus Es que se ha Leveado bastante bien Tiene bastante buen nivel Es que va sobreleveado Da igual El juego te lo permite Así que está perfecto Claro, es que igual Eso es primera fase Todo esto, ¿no? Y ahora viene la pelea de verdad A ver qué opina De cuando entra en segunda fase ¿Tú sabes? Wow Y te sale Te sale ahí la luna De Fumi Y dices ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se viene! Hace mucho hincapié En los pies De Renala ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto Por Es que tiene tantas cosas De todo, tío De Bloodborne De Red Souls 3 De todo, tío Siempre tiene que haber Una zona Típica Archivos del Duque Y esta zona Se recuerda Ya cuando peleas Con el bicho ese En Bloodborne Con Odrisia de Mergo Presencia lunar Rom Rom Vale He dicho tome No va a caer Déjame curarme Si no te sabe mal Hombre, Rom Sin una luna Gigantesca De por medio Pero ok A ver ¡Moder! Colega Que sus postias Empieza bien A ver Que ahora acercarse A esta es un Cristo Y empieza con la luna Empieza con la luna Lenta pero segura A ver No me gusta pelear Con magos Acércate, Alex Que tiene la de ganar Ella de lejos Venga, por favor Uf, uf Lo que le está haciendo Madre mía Madre mía La escopeta ahora Venga, ahora la tienes Madre de Dios Que perra Que perra Que eres Está haciendo lo peor Está haciendo lo peor Me toca acercar Tengo que estar cerca suya Bien Lo ha pillado rápido Lo ha pillado muy rápido Sí, señor Tengo varias Ah, ah Tengo Ah, las resinas de fuego Es para Vale, ahora lo miramos Ahora me lo Ahora ya no Pero Para imbuirse el arma Todavía no la sabía Lo sabía Que Vetele Boom Eh Bueno Bien Cuidado que te viene Perra Escopeta Vale Pega de normales Porque cuando está haciendo eso Sí que Espera Primero El, bueno El troll No pasa nada Guay, guay, guay Guay Para que invocas un gigante Sí Pero no pasa nada Ese es fácil El malo es el sabueso Jesus ¿Veis? Este es muy lento Este es muy, muy lento Voy a por ti Es que paso Paso Ah, un dragón Ahora No, pero le he equivocado A los dos fáciles Qué suerte ha tenido Los perros Son muy puñeteros Porque te siguen Hasta el infinito Y son Jodidos Espera Esto que lo mata El dragón O me he peleado Con dragones Al menos Y el dragón Sin viales Vale El vial de médica Lo está utilizando Con algo Porque no veo que No veo que se haya metido nada Los perros Como veis Te impiden atacar bien Y te siguen mucho Y el sabueso Es el peor de todos El troll Es lentillo Si te vas lejos de Renala Y luego vuelves Os lo he dicho Me toca acercar a ella Si me acerco a ella Se acabó la pelea No pilla muy rápido Alex Pilla muy rápido Los combates La mecánica La mecánica Las pilla súper rápido Yo sí me he dado cuenta Y el dragón Como acabo de pelear con uno Y sabía ya su animación entera Con uno Vamos Con 15 o 16 dragones Que hay en el juego Seguro que esta runa Te da mejora en la magia La que tengo puesta Me mejora las stats en general Ya verás Seguro que te da mejora en la magia Sí Y su alma te va a dar Sí Ahora lo miraremos Vaya La runa de... Sí Sí Tú mismo Tú mismo Ojito que se viene Oh Y hay un boss ahí Hay un boss ahí Del que más temo yo Uno de los que más le temo Es el centinela Pero mejorado Sí Atentos Los centinela Le han costado bastante Dios Ese lo ha comido todo torrent ¿Lo hará la primera? No creo, ¿no? Qué poco daño tiene aquí, ¿no? Tienes escudo desde el principio Claro, ese escudo Lo va a tener Todo el combate Este tío es complicado Más no poder Si no tienes ataques a distancia ¿Cómo no? Si es el ataque de ceniza Y le quita poco Uf Vas a estar regulinchi con él, ¿eh? Venga Te pillan muy bien los esquives Sí ¡Dios! ¡Dios! ¡Súbete vida, por favor! Ah, vale Hay que llegar hasta aquí ahora Tiene que haber un punto de guarda Tienes una efigie de marica Justo al lado No te preocupes Pero ¡Dios! A ver el segundo try Que suele ser el que más ¡Ay, hay efigie de marica! Qué de puta madre Cómo me gusta eso de este juego, tío Cómo me gusta No tener que hacer el camino otra vez, ¿eh? Me gusta un montón, tío Apetece un montón Intentar más a los bosses Te frustran menos Te aprendes al boss Con más tranquilidad No sé ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Qué opináis? De verdad Decidme sinceramente ¿Os gusta más la fórmula Souls clásica De Tengo que repetir toda la zona Hasta llegar al jefe Pero voy aprendiendo también Todo lo que viene de hacer la zona De los enemigos Que hay en diferentes puntos y demás ¿O preferís que sea algo así? Algo tipo Efigie de marica Ya la zona no la volvéis a hacer La olvidáis Y vais enfrentándoos directamente al jefe ¿Qué os gusta más? En serio, decidme Porque a mí Según el día Me gusta una cosa u otra Me gusta mucho lo clásico Me gusta mucho el masoquismo De tener que aprender la zona de nuevo O sea, tener que hacer la zona de nuevo Para aprender la mejor La zona también Pero es cierto que Como ser humano Siempre el que no te frustre tanto Es decir Poder llegar aquí Y matar al jefe O entrenar al jefe De una y otra y otra Sin tener que repetir todo Es menos frustrante Y al final Pues esa sensación Es algo también muy bueno ¿No? Muy placentero Es decir, bueno Me enfrento al boss y ya está Y es más divertido a priori No sé ¿Será que yo soy muy masoquista Y prefiero la fórmula clásica Un poquito más a esta? Pero tampoco penséis que mucho más Estar muy muy cerquita una de otra Las dos fórmulas me parecen aceptables Pero para vosotros ¿Cuál sería la mejor? Es la polla, vaya Tengo que pillar eso Para Alex, por ejemplo Le encanta esto Y lo entiendo Y lo entiendo A ver, Alex Ya está En esa primera fase Puedes reventarlo de primeras Normal Tiene rango ¡Bum! Vaya Eso es lo que pasa por el No 18.000 Igual tendría que gastar Eso es lo que pasa por el vigor Porque claro Es que no lo está haciendo Del todo mal los esquives Pero un toque Estás muerto Entonces Bonita área, eh Has dado ahí Has dado en la puerta Y me he muerto Me he muerto de la impresión Me asustan Los ruidos fuertes Me asustan ¡Pobrecito! Escucho un ruido fuerte Y hago ¡Ah! Y mueres No quiero ¿Qué te parece? Y mueres Aparte tengo puesto Lo de que me quitan más De verdad Es que Es que Es que Es que La build que tiene Es horrorosa Horrorosa Os lo digo ya En fin A ver cómo lo hace ahora Ya está llegando Al final del combate Chicos Ya lo tiene Lo tiene No tiene viales Pero le quedan Dos, tres toques Como mucho Cuatro Por su daño Así que lo tiene Ya hecho Venga Casi veinte minutos De combate Casi veinte minutos Casi veinte minutos De combate Y esa es la estrategia Que va a seguir Uy Pero el tiro se viene abajo Míralo Está en plan Bueno Voy a matar Lo sabe él Y lo sabe el pavo Que está detrás de la puerta También Ahí está Esa es la actitud Esa es la actitud Oye Joder Yo estaría ya diciendo Mira Me quito del juego un rato Me lo quito De verdad Atentos Vale Atentos Si no me mata De un golpe Tenemos una oportunidad Si de un golpe me mata Estamos jodidos Mirad Ahora os voy a explicar Una cosa importante De aquí Mirad Bueno Bien Primera Contra Radan O sea A ver Vamos a intentar Acercarnos a él A ver Me lo he comido A ver las cosas como son Si Lo estaba pidiendo a gritos Lo estaba pidiendo a gritos Sinceramente Vamos a ver Según tengo entendido Alex Dejó Elden Ring Vale Lo dejó No quiso continuarlo Y lo volvió a retomar Pues un tiempo Mucho tiempo después Pues ok Vale No sé muy bien Por qué lo dejó No sé si por problemas Personales O porque el juego Al final No fue lo que Según he estado Escuchando yo Le parecía demasiado Excesivamente largo Le sobraba Le sobraba material Y eso Vale Creo Que si es debido A este segundo motivo Que el juego Al final No le llamó Demasiado la atención O le aburría Es por esto Creo Creo Vosotros corregidme Si me estoy equivocando Pero es que lleva Una build fatal Y yo creo que Se está desesperando No lo exterioriza Como otros youtubers Streamers De wow Dios Que asco No Pero se le ve Porque lo estoy viendo En muchos combates Que está haciendo De tanto try Que está haciendo Está haciendo Demasiados tries Vale Le están costando Muchísimo a los jefes Pero por esta build Que está llevando Y esto lo está llevando A desesperarse Y a que el juego No le parezca Bueno Y como ya sabéis Elden Ring Es un juego Cuya dificultaba En ascenso Pero en la parte final O tercio final Pida un subidón Y los jefes Quitan más vida De la cuenta Eso todo lo hemos visto Lo hemos sufrido Entonces con la build Que lleva Alex Eso se traduce En insta kill Lo estáis viendo En insta kill Lo estaba pidiendo A derritos Entonces Creo que por estos motivos ¿Quién lo sabe? Alex ya no Tiene que ser más fuerte De los semidioses Es que yo que sé Igual este es el último Que tienes que matar Antes del final Final O algo así Verás tú Lo que te espera Verás tú Entonces Creo que Alex En este punto Ya quiere que acabe el juego Bueno No me ha matado ahora Porque te ha quitado Torrentera Si no Vale Y creo que no lo está disfrutando Por eso Y creo que se está hartando Por eso Puedes invocar Que es lo bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien ¿No? Que tío pokémons De camino Los invoco a la batalla Para que me ayuden Efectivamente Eso se trata Por eso Radam Es tan fácil Pero yo no quiero invocar A nadie realmente Pero bueno Pues se trata de eso Ah bueno Pero chicos Pero Date cuenta ¿No? Que vuelven ¿Veis? Creo que Se ve tan Que te va a matar Que va a matar a todos Que está loco Mira el tirajita El pobre Está ahí como Voy a ayudar Ayudo Pobrecito Vale Pero es que tiene pinta De que esta pelea Tienes que avanzar E ir invocando Porque igual así Bien Se mueren todos Pero tú como que llegas Y empiezas la pelea O algo así Bueno Y espérate que a Radam Le haga el combo Creo que se ve tan superado Que es súper poco Se ve tan superado Por la situación Que no lo disfruta nada A mí me da que no A mí me da que sí O sea como que está pensado Para que los vayas invocando Sí, claro Para eso están Para eso están Para que los invoques Perfectamente Qué guapo, tío Pobrecito Me da muchísima pena Porque es que va fatal La manera que aquí Esperas que aquí invocaras a Salud informal, ¿vale? Dale, dale, tinaja Dale, dale, tinaja Y nadie le ha comentado El tema de súbete vigor Quítate el talismán de Radagon Porque lo que te está fallando En realidad es la build Únicamente Que no estás yendo Del todo bien Porque cuando los jefes Te están haciendo insta-kill Es precisamente Porque algo te está fallando Y a mí te pone Torrent Usa Torrent Que va, que va, que va Y está haciendo el rodeo Así en horizontal En vez de tirarle Para adelante A ver, a ver Que en este es lo mismo Quién sabe En este es lo mismo Oye Dale, tinajita Tinajita Pobrecito El Alexandro Va con un caballito de mierda Pero, chico Date cuenta, ¿no? Caballito de mierda Le quito bastante Pero el teatro Si está aquí Le quita bastante Con la ceniza, ¿eh? Pero con la ceniza No puedes estunear, ¿eh? Si sigas pegando Me ha muerto Pero no me ha matado un golpe Tío, es que si no Si no fuese por la vida Tan cutre que tiene Bueno, eso me ha dado dos veces Si es que si no fuese Por esa vida tan cutre Lo hace bien Es que juega bien Es que más o menos Esquiva bien Pilla bien los timings Lo hace bien Pero está tan vendido A que un golpe tonto O dos golpes tontos Lo derrevienten Que así es que no Joder Me sabe hasta mal Porque yo creo Que su experiencia Sería increíblemente mejor Solamente con subir ese vigor Y quitarse el talismán De Radagun si acaso Para que no le quiten tanto Y ya está Con eso una buena defensa Y listo Tiene mucho daño Estáis viendo Tiene mucho, mucho daño O sea que se le haría el juego Casi no un paseo Pero tal Otra cosa Es que él Que no lo sé Haya elegido tener Estos handicaps Voluntariamente Sí, me matan De un toque o dos Pero lo he elegido yo No es porque no sepa Que la build está mal Lo he elegido yo Pero si no Es que, ya digo Se está frustrando tonta A lo tonto A lo tonto A ver que esta es la buena Fijaos como empieza Fijaos como empieza Ha estado farmeando Por la india Le ha estado haciendo Cosas secundarias Llevará la katana En hielo obviamente O sea ya un poquito mejor Para que aplique hielo Y congelación Invoca a la gente Por lo menos sigue Unos patrones Medianamente decentes De estrategia Como veis Tiene bastante daño Ya se conoce Un poquito mejor También El El set de ataque De Radan Ha invocado a todo Cristo como estáis viendo A Blyde Alexander En fin A todo Cristo Y con esta Fíjate Entra en segunda fase Mira La primera fase Si La primera vez que entra así Ha estado Radan Deleteándolo con flechas Continuamente Deleteándolo Es que Es que En serio Y espérate Ahí entra en segunda fase Venga Pero claro Ya tiene la katana Sangrado Sangrado congelar O sea Esto ya Te hace el juego Cuesta abajo Y sin frenos Es decir Fácil no Lo siguiente Y bien que hace Que puñeta Lo stunea justo Ya está Bueno Pues un boss Me sigue sin gustar En absoluto La verdad No Mi no entender No sé Demasiado caos Demasiado lío ¿Qué Radan? ¿Qué has hecho diferente? Pues No pensar en absoluto Me he puesto delante suya Y le he pegado con todo Y ya está Le han preguntado ¿Qué has hecho de diferente? Porque hasta ahora Radan lo estaba deleterando Como digo Y de repente Ahora Alex Deletea a Radan ¿Qué has hecho de diferente? No pensar en tirarme a saco Espada O katana Sangrado congelar Y para adelante Vamos a ver ahora El combate El combate El combate Ha estado en el castillo sombrío Ha matado a Lemer de la zarza Le ha pasado de forma normal Segundo, tercer try Y cosas así No la costa demasiado Por lo que no tiene mucha historia Es que estoy viendo una cosa importante Que la tenía todo este tiempo Y esa espada guapa Y esa espada Que me vas a dar Cuando te reviente la cabeza Como un hijo de la grandísima puta Bueno Y esa espada Que te voy a robar No es tan buena como piensas Con respecto a la katana que llevas Vale Se ha cambiado el set Por una cutrada Te pego un putiaso Por una cutrada Se ve muy Fashion Souls Pero es una cutrada Pero por lo menos Ya está subiendo la vida Como estáis viendo Ahí va Vale, el martillazo con delay Como antes Su primera contra Morgote Tremenda, ¿no? Mola porque se parecen sus ataques Bien A ver Pero no son exactamente iguales Lo ha pillado rápido ¡Ah, que tienes también una lonza de luz! ¡Pero, chico, basta ya! Tiene mucho daño La verdad es que sí Vale, eso es lo mismo Y ahora cuando le entre el congelar y demás Es que... Mucho daño Mucho daño Esquiva perfecto ¿Y yo he esquivado eso a posta? No Lo has esquivado por che Sí, que lo he hecho a posta ¡Bum! Cumulente el congelar ahora Vete, vete, vete Lo hace muy bien Lo ha hecho muy bien aquí Lo ha hecho muy bien aquí Normalmente todo el mundo se acerca rápido Muy bien Primera vez, ¿eh? Contra Morgote Ni tan mal Tío Me está sorprendiendo muy bien Alex aquí Delay de transparante Tepullons ¡Argh! Ahí está Pégale Ah, que tiene segunda fase también Hombre, claro No tos abuelo Ahí está Ahí está Ahí está Se lo va a hacer a la primera Ese se lo va a hacer a la primera de repente Puede que no Puede que no Ahí está Está haciendo todo lo más puñetero, tío ¡Cúrate, por favor! La verdad es que no vean las hostias que mete mi hermano Pero ya lo tiene mejor encaminado Ya lo tiene mejor encaminado Este sí que... Igual que el pavo del hacha Era un matado Este no es un matado, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Con esta pelea ¿Veis? Por eso a Godric no le ha costado nada Realmente Poca puta broma Con esta... Con esta pelea A ver, voy a ver el segundo try Es que ya digo No me gusta cortar Porque me gusta mucho ver Cómo es la evolución Cállate en la puta boca ya, hombre ¿Cuántas veces voy a tener que repetir lo mismo? Que no quiero hacer nada de eso ¿Qué le han dicho? Haz invocaciones Cállate en la puta boca ya, hombre ¿Cuántas veces voy a tener que repetir lo mismo? Que no quiero hacer nada de eso Puedo pelear a gusto, tranquilamente Como a mí me gusta Soy la princesa Elsa Que viene a defender su ciudad Frozen, creo que se llama La ciudad Esto es cierto que yo lo he visto mucho Con estos streamers Que la gente se queja cuando invocas Pero también se queja cuando no invocas Como de que no seas tonto ¿Por qué lo haces tan mal? ¿Qué novato eres? Invoca O sea, al final Hagas lo que hagas Como siempre hemos dicho Lo haces mal No tiene sentido, tío No tiene sentido Venga, a ver Señorito Morgoth Vas a caer a la segunda, ¿verdad? Porque ya te tiene pillado Perfecto Bien, la ha dado La ha dado Otra vez Ataque en salto La verdad es que Alex Me gusta mucho Porque utiliza variedad de ataques No se está centrando tanto Incluso aunque utilice la ceniza Pero también utiliza el ataque fuerte Como si te hubiera parido Coño Y esa te la regalo Joder Lo está disfrutando Ahora sí Ahora sí lo está disfrutando Ahora sí Pero digo Utiliza variedad de ataques Ataques normal Ataques fuertes Ataques de ceniza Ataques en saltos Ataques... ¿Cuánto delay tienes, tío? ¿Cuánto delay tienes? Ya ves Métete una cerulea Rueda hacia él Y te lo quitas de en medio Ahí está Ya está Y ahora Por si le entra, ¿no? Que no le entra De verdad que explotaba Sí Métete los dos viales Y quítate de ahí No me esperaba Vale, a ver qué haces aquí Que es que no lo he podido ver antes Pero ya lo tienes muertísimo Sí, con que le entres congelado Ya lo tienes prácticamente listo Ahí va Uno y dos Uno No lo mata, ¿no? No Pero lo deja tiritando Pero fíjate lo que... Pero bueno, que eres trapecista ahora ¡Eres un viejo con un bastón! ¡Qué buena! Pobrecito Le ha hecho el ataque justo que... Eso se pone contra las cuerdas De verdad, ¿eh? Otra vez, ¿en serio? ¿Vale? ¡Oh, oh! Bien, bien, bien Bien Oye, lo tiene controladísimo La cosa, como son Ahí está Y ahora vete de ahí Que te va... No ha visto el suelo Júrate que te va... ¡Uf! Le está tirando... Le está tirando Las... Las lanzas al suelo, ¿eh? Yo creo que se lo hace ya Estoy muy nervioso Vale Venga que lo tienes Ahora sí puedes pegarle cenizas, ¿eh? Y con dos cenizas lo tienes listo Bien Otra vez el doble Uno Oh, y esta es la misma de esquivar Que la primera vez En fuego Lo tenía muy bien hecho Lo tenía muy bien hecho Ahí lo tiene Ahí lo tiene listo ya Puto suelo, tío Qué mala suerte Siempre... No está atento al suelo Pero ya lo tiene Se va a imbuir ahora el arma incluso en magia, tío O sea, está utilizando todos los recursos que tiene No está mal, ¿eh? No está mal O sea, congelar katana con magia es increíble Ahí está Dios, todo combazo, ¿eh? Chasca Cuidado con el fuego Chasca Si lo aturde Lo tiene Porque está a punto, ¿eh? No Uh, venga ya Venga que se hará salta Bom No le salta Perfecto Ahí lo tienes ¡No! Te pucas ahí Dios La puta mierda del suelo Es que no se da cuenta, tío ¿Muerto? Muerto ¡Hala! ¡Hala! Enhorabuena, Alex Lo has hecho bien Tío, pero ¿por qué dejo el juego? Ahora es cuando empieza a ir bien Ahora es cuando empieza a ir con... Tú sabes ¿Por qué? No entiendo Ahora es cuando está yendo muy bien de Will, más o menos Está pillando la mecánica de su samurai, tío Vas perfecto Vamos a ver Ah, para pelirroja tienes que hacer cosas opcionales Tengo su brazo Vamos a ver No sé si eso es... La pelirroja se refiere a Malenia Pero bueno Gigante de fuego, hostia Es un boss Sí, es un boss A ver lo que pasa El último jefe que combatió Antes de dejar el juego, ¿eh? A ver si entendemos por qué lo dejo ya aquí Va a empezar bien Y va a empezar muy bien De hecho, va a empezar de lujo Se ha ido por la pata que necesita ir Ah, bueno Sí El tío viene con una paellera a pelear ¿Sabes? Sí, totalmente Chico A ver Cuidado Yo creo que esto lo ha visto Alex Se ha ido por la pierna que realmente Me duele el pie, ¿eh? Me duele el pie Y le va a meter ya el... O sea, ha vuelto a la katana Como todos Volvemos a casa por Navidad Ha visto que el espadón de Morgoth No es lo que esperaba Dios Es lo mismo Ha sacado Kun de la barriga Que tiene una boca Que es el malo de las tortugas ninja Verás tú ahora cuando... Verás tú Verás tú la explosión Verás tú la explosión Lo muere aquí Muere aquí Muere aquí Eso va a explotar, ¿verdad? Sí Bien Payazo Hizo un juego Payazo Alex Lo haces bien La batalla con Gael Si me gustó Sí, me gustó un montón Pero... Vamos a ver lo que pasa Cuando entre en segunda fase Por primera vez Una cosa que me estoy dando cuenta Y que tampoco he... He comentado nada El vial de médica ¿Dónde está el vial de médica, Alex? O sea, no se está utilizando nada El vial de médica Pero nada Ahí está Muy bien O sea, no entiendo Por qué lo está haciendo así Verás tú Muévete Ese ataque que es perfecto Para que te metas debajo Y le revientes el culo Ay, me equivoca de botón Ahí lo llevas Te junta todo Pégala ahora Toma Aquí Pégala ataque Está teniendo una suerte Está teniendo una suerte Que no te lo crees ni tú Madre mía Una suerte Que no tiene sentido aquí Pero ¿cómo es posible, tío? Sí Lo has pillado bien Yo creo que aquí le va a saltar Y venga con ataque fuerte Otro Vale Vale Y vale Esta tiene mucha suerte, la verdad Ya solamente le queda un toquecillo No se lo va a hacer No se lo va a hacer porque no tiene viales de curación Ahí está Ahí está Un toque más y está ya ¡Cuidado! Y está en segunda fase ¿Qué pasa? Segunda puta fase ahora Después de toda esta mierda Sí Y es peor Es mucho peor Dios Es que Después de esta puta mierda O sea, no le está gustando nada De repente Si lo estaba disfrutando hasta ahora ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a Alex? A ver, de repente Se lo va a arrancar y te va a pegar con la pierna Ahí está Es que sí Allí va ¡Claro que sí! Te va a pegar con su pie Se lo come Se lo va a comer Se lo va a dar a su cosa de la barriga Se lo come, eh Se come su pierna Espérate No sabes lo que va a venir No sabes lo que va a venir Ahora sí que va a ser difícil Tiene un tercer ojo eso ¿El sharingan, tú? ¿Este qué tienes que hacer? ¿Meterle un dedo por el culo a tu prima Y soplar? ¿Y te lo dan este? ¿O tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¡Pobrecito! Ya está, está muertísimo, ¿no? De primeras Está muertísimo de primeras Creo A ver Ahora aquí ya no tiene la pierna No sabe todavía que tiene que atacar a los brazos No sabe que le vienen los meteoritos O sea Aquí creo que si le gana es por el que Porque le entre el congelar Ahí está Y hasta luego, Alex ¡Uh! Oye Nada, nada Se lo hará ¿Me sorprenderá para bien? No creo, ¿no? Ahí le cae encima ¡Uh! Está tendiendo una suerte Normal Yo creo que no está entendiendo los combates Tampoco, ¿eh? Como que lo Está combatiendo Pero no sabe muy bien Con los combates así Tipo Tipo ese estilo Dice Estoy Como con Radan Por ejemplo Lo que ha dicho Yo me he tirado sin pensar Pegando, pegando, pegando Cero cerebro Y pa'lante Cuidado Que te explotan ¡Uh! Se lo va a hacer Se lo va a hacer En serio Bueno, mal Yo creo que es eso, ¿eh? Creo que es eso Mira, mira, mira Vaya La ha matado al empezar a rodar Porque la Si no Se lo hace Se lo hace, ¿eh? Se lo hace Mirad, mirad, mirad Atentos como hace el final del combate Mirad Mirad su cara Mirad la cara de Alex Mirad Tú, el sangrado Siempre confié Mirad Siempre confié en el sangrado ¿Veis la emoción? En ningún momento dudé del sangrado ¿Veis la emoción que tiene? No dudé nunca del sangrado, la verdad ¿Veis cómo está disfrutando? ¿Veis cómo está disfrutando? Vaya puta pelea de mierda, tío En serio Vaya puta pelea de mierda Vaya puta pelea de mierda, la virgen No tiene sentido ¿Pero por qué? La madre que me parió Si en segunda fase Al pegarle Lo tiras al suelo Y te da tiempo a ir Vale Pero yo estaba a caballo Y ni a caballo me ha dado tiempo O sea, chico A ver Un poquito, ¿no? ¿Le está decepcionando el juego o soy yo? Yo qué sé Sí, ahora me apetece ir a quemar el árbol La verdad, quiero que se muera toda persona que viva en este mundo Me apetece bastante Dios santo Dios santo Madre mía Al parecer no tengo suficiente No sé yo si es el final malo, ¿eh? Es el final más largo de todos, ¿eh? No es el final rápido y demás Ir a quemar el árbol Tienes que pillar la runa de la muerte esa Que no sé No lo sé No sé ni cómo se hace Lo he dicho como si supiera hacerlo No tengo ni puta idea Flipas Y este boss es peor Joder Cómo está el tema, ¿no? Ven, lo malo de estos juegos para mí Ah, no Lo que no ha pasado a todos Lo malo de estos juegos para mí es, por ejemplo Y en Sekiro también pasa, tío Esto nos ha pasado a todos con Torrent No ha pasado a todos, lo sé Por eso al final Ahí te tienes que quitar el caballo El dragón es una mierda, ¿sabes? El dragón es una mierda Y en los Souls también Hay un par de bosses en el 3 y tal Que digo Es que me apetece jugarlo otra vez Pero no quiero hacer ese boss No me apetece O sea, no quiero pelear con 3 de boss Mi collage en el bloco Y tienes que hacerlo Y me da una pereza Ostras, tío No me esperaba esto ya al final casi de la aventura, ¿eh? Que ya le falta faro una zula y final del juego No, pero boss truco era el de antes El boss de antes con la espada esa para las serpientes Ese está guapo Y es un poco boss truco O sea, usas un arma especial Pero esa pelea está guapa Tienes que esquivar igual Solo que tienes un arma que tiene más rango Y ya está ¿Sabes? Pero esa pelea está chula, tío A mí esa me ha gustado, la verdad Bien, por lo menos bien Algo bueno La segunda fase es un poco tal Pero aún así Espera, espera, espera ¿Dónde vas? Me toca tirar ¿Qué dices? ¿Se va a tirar en serio? Ja, ja, ja Bueno, vale Alex Nos vemos Oh, qué desesperación puede tener encima el pobre Que quedaba un jefe más Son dos El dúo A ver A ver qué tal ¿Te gusta la capita que traigo? ¿Te gusta? Es la de tu putísimo cadáver Al que me folle después de matarte ¿Qué cosa? Hijo de puta Joder, cómo está Alex Joder, cómo está Alex Madre mía Intratable Ojo, este combate a melee Estos dos son El Orstein y el Mug Si se hubieran metido Fácilmente Tres kilos y medio de cocaína O sea, es una pelea Mucho más dura Con muchos más Porque el Orstein y el Mug Son unos putos matados Que tienen dos ataques Seamos serios La primera vez que te los pillas Te sorprenden mucho Y lo que tú quieras Y para no hit Será difícil Y lo que tú me digas Son dos matados Son dos tontos Sí Un pavo de estos solo Tiene más ataques diferentes Más delays Dos fases O sea, pero vamos Alex Me vas a perdonar Pero con todo respeto No tienes ni idea Ahora aquí No tienes ni puñetera idea De lo que va el tema No sabes cómo estos dos jefes Están mal introducidos En el juego No sabes cómo estos dos jefes Funcionan fatal Por mecánicas Cuando están juntos La verdad Donde los dos jefes Están hechos para estar juntos Y funcionan a la perfección Como pareja Estos dos No funcionan Y te castigan los estus Es que me cago en Dios, eh Hombre, claro No sabes ni cómo funciona esto Comparado con el Sienes Mug Este combate es una basura Una birria De esos combates Que dice Menudo asco Lo bueno es que la música Es una barbaridad La música sí está bien Ahí no te voy a decir que no Pero la de Orson de Sienes Mug Me gusta más Las cosas como son O sea, las cosas como son A tu casa A tu casa A tu casa A ver A ver, a ver Que aquí Le van a resucitar Ahí lo tienes La primera vez que ve Que pueden resucitarse El uno al otro Yo lo que quiero Es morirme A mí me apetece Morirme Le está costando La de Dios a este jefe Le está costando La de Dios a este jefe Y cuando por fin Mata a uno Cuando por fin Mata al apóstol Sacrodermo Descubre Que si pasa un tiempo Puede resucitarse O sea, que ala Es que Vuelvo a seguir Vuelvo a decir Y entiendo del todo Que por qué al final Este juego no le ¿Pero qué hago ahora? Aquí ha dicho Se acabó un poco Creo que aparte Creo que Alex aquí Tuvo problemillas Digamos Personales Y se le sumó Se le sumó A mí me gustaría a Japón Y darle un abrazo a Miyazaki Un abrazo Estás bien Quiero decir ¿Quién te hizo daño? Pobre Miyazaki, ¿no? Quiero decir Dios Hay que bajar la vida A los dos Y meterlos a los dos En fase 2 Sí Y luego rezar Porque no sé Efectivamente Es que está full vida Pero la barra es más baja Pero ahora Le he dado y no la baja La barra ahora, ¿verdad? La barra general No se ha dado cuenta De que tiene que ir Quitándole vida a los dos Da igual Para bajarle la barra Debajo del todo Y baja, porque claro Pero si lo está haciendo bien Va a estar Me esperaba cualquier cosa Menos que lo invocara Te lo juro por Dios Igual tiene un ataque nuevo Porque se enfada O algo así Y lo invoca otra vez Sí ¿Sabéis lo que parece? Una mezcla entre Orstein y Smoke Con la pelea del final De Dark Souls 2 La anterior Vigilante y defensa del trono Los caballeros esos Que se invocan en uno al otro Total Sí, sí Una copia Yo creo que realmente En el Den Ring han dicho Metemos estos dos combates dobles Y los unimos en uno Y los ponemos de mala manera Porque está hecho de mala manera Yo creo que sí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Esas dos peleas juntas Total Ahí tiene toda la razón Ahí de verdad que sí Está desesperadísimo el pobre Ya digo No es poca broma esta pelea Encontrar el timing Para poder atacar Y demás Es muy fácil De verdad que no es ninguna broma Lo que pasa es que le tienes Demasiado miedo Pero si te vas a por ellos Porque fíjate Le iba a pegar un ataque Y estás Muerto casi No sé si este Se lo hizo al final Se lo acabó No tengo ni idea O lo dejó Dejó el directo Antes de acabarlo Muerto Uy 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 Tiene cinco viales O sea que Si te curas Me da la sensación a veces Aquí no me da Me habéis dicho Me da la sensación a veces De que si No se cura Porque está harto ¿Por qué no va a dejar de rodar? ¿Cómo que dice? Venga que me maten Ya y ya está ¿Me ha dejado de rodar? Ole Mira que lo tienes Venga ya has descubierto Una mecánica curiosa Que no siempre funciona Pero que está ahí Vale tengo que meter al otro Ahora en fase dos Eh ¿Por qué no matas mejor Al que este? Pero en serio Vas a hacer eso Joder colega ¿Veis? No siempre funciona ¿Cómo se esquiva eso? En serio Y no me vale que sean las columnas No me vale 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 Fatal 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 O sea Quiere meter a los dos En fase dos A los dos No tiene sentido Madre mía No lo va a hacer chicos No lo va a hacer No pero con una vez Con que no lo revivieran Ya está Pero que revivan Estos dos específicamente Con los ataques que tienen Los rangos que tienen Y todo Es una barbaridad O sea Las cosas como son Del gigante Si quieren matarlos Una vez Vale Es difícil Pero Se puede hacer Perfectamente Ahora bien Que revivan Me parece una locura Tío Me parece un sinsentido Durísimo Vamos Y eso que lleva una build O sea que lleva un arma Muy muy potente Pero le está costando horrores Este El tornado te mata instantáneo Si te da por favor Le está costando horrores Elden Ring Y aquí lo deja Y aquí lo deja Me parece que te quita los pecados Pero eso para que es O sea yo me lo hice Lo de quitarme los pecados Que está la Eso lo de menos Que está la De esta Vale ya había aparecido allí Me falta este trozo todavía Y aquí chicos Creo que es donde ya Deja definitivamente Los directos Mirad Voy a dejar el vídeo Aquí tal cual Y la segunda parte Será con la vuelta De Alex a Elden Ring De forma digamos Totalmente renovado Lo que os he comentado Creo que le está costando Demasiado Le ha costado más De lo que yo esperaba Este Elden Ring Por ende se ha frustrado más Por ende creo que también No tenía ninguna gana De jugarlo Como os he dicho Comete muchos fallos Muy tontos Se toma a los jefes De una forma totalmente Como si no quisiese Ni derrotarlos Como en plan Venga matadme Ya y acabamos con esto No sé No sé Comentadme vosotros Si lo vais así también Porque me estoy equivocando yo La build que ha estado llevando Al final la katana era buena Pero no le estaba dando buen uso No sé Ha sido muchas cosas Que me han dejado Con muy mal sabor de boca Porque yo a Alex Lo veo muy buen jugador En realidad Pero en esta ocasión Me ha dejado Fijaos que cosa más curiosa Me ha gustado ver el vídeo Me ha gustado mucho Todo lo que he estado viendo Me ha gustado analizar Sus combates y demás Pero en parte Me he sentido Como con un mal sabor de boca De ver que no Le estaba apeticiendo Ni jugarlo siquiera Cuando por ejemplo Vi el vídeo Analizamos el vídeo de TheGrefg Yo en ese pensaba Este muchacho lo va a jugar Pues a la forma streamer Típica de guau 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 Y ni puñetero caso Lo juego Y me sorprendió para bien Lo bien que jugaba Y lo emocionado que estaba Y de Alex Me esperaba realmente eso Que lo jugase súper emocionado Con muchas ganas Analizándolo muy bien Cada combate Y eso Lo he visto en puntos Muy muy contados Lo he visto Pero en puntos muy muy contados El otro 85% De la aventura He visto a un Alex Así Como asqueado de todo Y no entiendo por qué Dejo como digo Este vídeo aquí Y lo compararemos Con la segunda parte Que vendrá en nada Ok Me comentáis vosotros Qué opináis de todo esto Porque lo mismo Yo estoy equivocado O Alex Tiene un motivo Por el cual jugar de esta forma Y lo he dicho En el próximo vídeo Más y mejor Espero que os haya gustado Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo